Ah, pero trae hasta el canto. Buenas noches, don Cifriano. Buenas noches, ¿cómo está? Aquí estamos un año más. Soy el primo del Vilariño. El primo del Vilariño. Pues se parece al pelo él mismo, ¿eh? Sí, somos de la misma familia, don Cifriano. ¿Y usted participa en montaña, en barquetas? Rally que... Este año voy a venir a Canarias, aquí a Canarias, a hacer algunas carreras típicas de aquí. ¿Unos rallies de montaña va a hacer usted? Porque nuestra compañera Silvia sabe de esos rallies de montaña. Sí, ya la he estado viendo. Usted era una buena fortera. Requite mucho las cosas que las hacen. Bueno, pero viene usted preparado con el hang y todo, porque vino en el coche ahora mismo, de competición. Sí, traigo una silueta. Una silueta que vengo a Canarias a probarla, en el circuito próximo que van a hacer aquí en Canarias. Para el año 2075. Sí, sí, este año creo que empiezan las obras aquí en Canarias. ¿Está venido ya a probar el circuito? Sí, 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 sí. Sí, creo que vamos a ver. ¿Que me lo queye más? Me lo voy a tragar, ¿eh? Se quedó sin batería, estaba apagado. Ah, estaba apagado. Ah, correcto. ¿Morales? Morales. 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 El señor Morales. ¿Suba más el micrófono? ¿O Enox? ¿Enox? Enox. Pues nada, estamos aquí en Canarias. Vamos a participar. Este año vamos a venir todas las familias Vilariño. Perdone, ¿podemos ir un momentito ahí a la cafetería a tomarnos algo? Sí, vamos a ver. Vilariño, Vilariño, digo, Morales. Vamos a dar paso ahora a una cafetería que está en la autopista del Norte. ¡Oh, qué lindo! La conozco porque esta noche estuve ya ahí. ¿Yo, sí? Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Acabo de venir en el aeropuerto, debajo me pongo el casco y me voy al bánker. Ah, bánker. Dice que se ponga al lado de Silvia, que queda mejor que ahí. Ah, al lado de Silvia, bueno, claro que quedó mejor. Queda mejor ahí. Silvia es tu primo Vilariño, es el padrino de Silvia en la televisión, fue su padrino en la ciudad de Amaimo. Ah, sí, 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 yo creo que lo vi por televisión. ¿Se está viendo el programa de hoy que si no? Sí, lo verá, lo verá. Bueno, vámonos a la cafetería un momentito, por favor. Pues nada, Morales. Morales. Morales, no, Morales. Morales, Morales. Morales, mándale un poquito ahí al búnker, vamos. Vámonos. El bar El Búnker está cumpliendo 20 años, una de las primeras cafeterías de la zona de Guamasa en el norte de Tenerife. También Peluquería El Búnker cumple su primer año en la planta alta del bar. Grandes profesionales de la belleza la esperan, cuidan de usted y de los suyos. Escribo esta canción que sale del corazón, porque nos va a ir a la casa. Peluquería Unisex, manicura, depilación, arreglo de uñas y manos, el mejor corte de su pelo, lavado con masaje capilar. Peluquería El Búnker, pida ahora en el teléfono 922-5941-18. Sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando. Bar El Búnker les ofrece los fines de semana, música en vivo para pasar un rato agradable con gente selecta. Bar El Búnker, buenas copas, tapas, buen café, el desayuno, el tentempié de mediodía. Cada mes, noche de fiesta especial con diferentes marcas patrocinadoras, con regalos para los clientes. En esta ocasión, la ginebra de moda, Hendry. Se toma con pepino y es una delicia al paladar. Bar El Búnker también piensa en los fumadores y dispone de terraza al aire libre. Para las tertulias, la copa, el cigarro o el puro. Desde la dirección del Bar y Peluquería El Búnker, gracias a sus clientes por el apoyo durante estos 20 años. A los nuevos clientes les esperamos con todo el personal para que conozcan nuestras amplias instalaciones. Y el trato profesional. Bar y Peluquería El Búnker, en la Rotonda de Guamasa. Despierta al vecino 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 ¡Vamos bailando! Carlos, Carlos Vilariño, nos acompaña esta noche con nosotros y él quiere, no sé, me estaba comentando que a él también le gusta lo del periodismo y que quiere hablar con los colaboradores del equipo. Mira, por ejemplo, Silvia, te llamaron ahora en directo, Silvia. Increíble, ¿eh? Sí, Silvia, ¿y con quién estás hablando? Con José Manuel. Pues mira, fíjate. ¿José Manuel? Ah, yo conozco muchos José Manueles. Bueno, pues nada, pues estamos aquí con Magali. Magali es nuestra reportera, es la reportera de Clonómetro Cero. De los Eslalón. Pero que se ponga de pie, que se ponga de pie, me dicen. Se ponga de pie, que se ponga de pie, Magali. Ah, por favor. Vamos a ver, usted es la reportera de Clonómetro Cero, ¿no? No, no es de Clonómetro Cero, ¿no? ¿Es copilota o piloto de Clonómetro Cero? No, es mi hermana Gemela. ¿Tu hermana Gemela? Sí, hay muchos primos. Sí, 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 sí. Pues nada, pues... Pues nada. ¿Y si le gustan los Eslalón? Sí, sí, de vez en cuando me gusta, sí. ¿Don Carlos? Me pierda, ¿no? No, yo no la cojo, me cae. Don Carlos, me dice, es que manda el señor Morales. Sí, sí, Morales, usted es muy pesado, Morales. Más tomas falsas, me dice, que le dé paso a usted ahí, a la cámara. Vamos a ver, vamos a ver. Compañero Bar ahí. Más tomas falsas. Más tomas falsas ahí, compañero Bar. Vamos. Acérquese aquí, a su cámara, acérquese a su cámara, creo que está. Mi cámara, no poder comer croquetas ahora. Ahí está la cámara. A ver, Morales. Compañero Bar, dale arriba. Bar es el editor del programa, yo lo conozco. ¿Lo conoce? Sí, 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 porque ya... Se ha viajado mucho a la península, muchas carreras. Vamos a ver, Morales, Morales, señor Morales, señor Inglángel Morales, que es así como se llama. Ah, correcto, correcto, correcto. ¿Puede usted dar paso ahora mismo a un reportaje de tomas falsas? Muy bien. Para que esta noche nuestro público agraciado que se encuentra aquí con nosotros vea... Más rápido. Mándale, Morales. Espérate, un momento. Espérate, venga, cállate. Vamos. Cállate, idiota, que me haces reír. Venga. Hola, amigos, como ya anticipamos a principio de año, Coan se iba a dar que hablar. Como concesionario líder de la marca que más se vende en España, Seat... ¿Qué dije yo? ¿Qué iba a decir? Tío, es que me estás aquí que me pones, ahí con el teléfono, con todo el rollo, después para que me los mandes. Venga, ¿cómo era el rollo que te dije? Pues, estamos viéndolo. Vale. Vale, 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 vale. Hola, amigos, ya les anticipamos a principio de año que Coan se iba a dar que hablar. Estos sí son curvas, Cipriano. Como concesionario líder, claro, ¿no? Pues sí, muchachos, sí que sí oír. ¿Y para qué más se va a decir? Son curvas porque son las tías de... Claro, porque siempre me ponen la misma curva, los rallies. Un rally en el aire. Venga, a ver, una, dos, tres, dos, uno. Hola, amigos, ya lo anticipamos a principio de año. Coan se iba a dar que hablar. Somos el concesionario líder de la marca de ventas. La marca SEAT está de moda, está marcando tendencias. Y ahora están viendo lo que sí que son curvas, no esos rallies y esa misma curva que nos presenta Cipriano todos los lunes. Como marca líder y que está marcando tendencias, hoy hemos reunido para un casting a un grupo de gente joven. Ay, chicos, a mí esta cosa me la tiene casi por la mañana, ¿no? Repetimos, dices. Tres, dos, uno. Bueno, pues dale la luz. Como marca que está marcando tendencias, hemos organizado un casting en las instalaciones de Coan se ASEA. Hemos un grupo... En este reportaje que saldrá para el próximo... Era agosto, ¿no? Venga, vale. Joder, pues sí que vas a tener que cortar hoy, ¿eh? Hola, me llamo Ancor, estamos aquí en el casting de C.A. Coanza. Es un casting de... Espero que les haya gustado el reportaje del casting que ha sido en el certamen de C.A. Coanza. No, me equivoqué. Estamos aquí en el casting de C.A. Coanza, de Lolita. Por cierto, soy el representante para el casting de Mr. Tenerife. Hola, ¿qué tal? Espera, empiezo otra vez. Estoy un poco preocupado porque creo que al no tener la licencia de ganaría igual me descalifican. Bueno, llegamos a esa broma tan bonita que está gastado Ian en la radio. Oye, ¿dónde dejaste el coche? Llevo el volante ahí en la mano, ¿dónde dejaste el coche? Ya, lo tengo, cuando quiera. Bueno, pues bienvenidos al Café de Mauri. Estamos en Tegueste, un local para disfrutar, para pasar un buen rato. A ver, arriba. ¡Ale, ale, ale! ¡Van, cariñoso! ¡Estáte quieto! ¡Que me pone... ¡Me pone cariñoso! ¿Dónde vas? ¿Con una despedida? Hoy es un día grande. Estamos con el más guapo de toda la afición. Hola, buenos días. Buenos días. Juan Pedro. ¿De dónde viene? De La Esperanza. ¿Lo hacemos todo entero? ¿De arriba? Venga. ¿Avísame? Sí, hola, hola. Hola, 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 hola. Bueno, darle las gracias a todos por haber venido. Te den las gracias y los esperamos aquí. Tenemos nuestra chica maravillosa y estupenda. Natalia. ¿Así vestido? A ver, este... Que me caso la semana que viene y me lleven una putada. Ah, ¿estás celebrando aquí la despedida? Sí. ¿Sueles ir a todos los rabies así vestido? Sí, sí. No, a todos los rabies así vestido no. Ah, bueno, eso está claro. Eso está claro. Eso está claro. Pues bueno, y gracias por la putada. Pipas y yo-yo. Venga, 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 venga. Borras. A continuación van a ver a nuestro... Mi jefe. Hola, la. ¿Dónde me quedé? A continuación. A ver, a ver. Nos encontramos en la... Perdón. Vamos. Me prostituyo de 24, de 8 a 7. Ese cabrón. Corta eso porque ya de eso no pega. Y me cago en mis muelas que ya me fui pa' carajo. Bueno, ya que ustedes no pueden hablar. Oye, por cierto, vio a su primo ahí, ¿no? Sí, sí, está a mi primo, ¿lo viste? Es igualito a mí. Míralo, míralo. Hola, primo, ¿qué tal, eh? ¿Qué pasa? ¿Vas a sortear el mono esta noche o qué? El ruso. Pues nada, encantado en conocerte y la publicidad que ha estado. Todo de Canarias allá en Península, ¿eh? La verdad que nos hemos enterado. Todas las familias vamos a venir para el año que viene. A correr. Su hijo, la mujer. Vamos a venir todos al año que viene. Fiesta completa. Todos. Más cosas a ellos. Más cosas a que te digan. Dice, feliz año del equipo. Y nada, un saludo, si pierdo. Pregúntele a Teddy, don Carlos Vilariño, esa cafetería que hemos visto. Sí, Teddy, vamos a ver. Te he visto en una de esas tomas falsas cómo calentabas un poquito la cabeza. ¿Esto es para qué? ¿Para que las palabras te sacan mejor? Por supuesto. Además, me encanta su pelo. Es una mezcla entre Marujita Díaz y Ander Vilariño, pero bueno, más o menos bien. No, que sí, que es para calentar un poco. Además, esa Díaz estaba un poquillo ahí ligado. No estaba lo que estaba, que cambiara un poco el chip y calentando. Ah, en cuenta del pelo, este pelo es rizadito, igual que lo tenemos todos, pero en otro sitio, vamos. Carlos Vilariño. Vamos a ver, vamos a ver. Dimitri, los enlalón. No hace falta que venga alguien para acá y que empuje los enlalón. La verdad que Dimitri, perdón, el karting. Dimitri, la verdad que es un buen compañero porque vamos a sentarnos. ¡Ey, cuidado con el casco este! Vamos a ver, Vilariño. Ya te iba a llamar en Vilariño porque hay un montón de familia aquí. Pues nada, Dimitri, este año creo que el karting va a superar lo que ha sido este año, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? ¿El año que viene? Sí, sí. Esperemos, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Con Benito Rodríguez. Y si tú quieres participar, te preparamos a buscar tu medida para que puedas probarlo. Tendrá que ser bastante grande y ancho, ¿eh? Porque si no, no me puedo desencajar del... El casco va a ser difícil. Vale, vale. Don Carlos, seguimos ahora porque Moral está llevando el guión del programa. Ah, se queda por ahí. Quédese por ahí un ratito. Dos mensajitos, Ian. La verdad que gracias a la gente que está compartiendo el programa con nosotros esta noche. No para, camina nuestro móvil por la mesa con el WhatsApp y los mensajes que nos llegan y de aquí de agradecimiento. Se agradece muchísimo. Las felicidades, un numerito, Juan Melo Martín. Le vamos a dar un numerito también a otro de los mensajes. Muchas felicidades por el programa y feliz año nuevo, Rafa Guargacho. Y leo otro de los que han llegado a nuestra central de mensajes, 647-130-110. Buenas noches y felices fiestas. Soy Fran, el Chupe, y me lo estoy pasando pipa con el programa. Y eso que he salido en alguna toma falsa. Saludos y feliz 2012. Claro que sí. Vamos a recordar un rally, creo que Granadilla. ¿Dónde vamos, Morales? Recordamos un poquito el rally Granadilla, pero me sigo quedando. La semana pasada era el cumpleaños de Morales. Habíamos un grupito aquí, estaba la consejera. Estábamos un poquito más serios. ¿Qué les parece si vamos paso al reportaje de Granadilla cantándole cumpleaños a Morales entre todos? Cumpleaños feliz. Bueno, espera, espera. Toma falsa, a ver. Ya tienes para el año que viene. Todo lo mismo, ¿no? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos Morales, cumpleaños feliz. ¡Ándale, Morales!